Hola, Reinaldo la Cámara, leeré el poema El Reconocimiento del libro Esta Delgada Luz de Tierra. En los caracoles te conoceré, en tímpanos profundos de tierra convertida, en procesión de lenguas que abusan el sonido hasta la nada, mientras los caracoles se entregan lentos a su tierra. En los dientes te conoceré, en la ausencia de esa mascada, en el segmento separado de la pulpa iré en búsqueda de las entrañas, fruta huérfana de labios. Te conoceré en los hondos marfiles, en la veta que llega a las raíces, y en un mundo sin forma, desgarro tras desgarro. Te conoceré en las cuencas, en valles luminosos donde otra oscuridad aguarda, en la onda desgrabada te conoceré, en el párpado caído, detrás tu rostro difuso, los huesos son otra parte de la luz.